Ahora llevamos un par de tres meses que más o menos íbamos bien, pero hemos de aquí para que hemos estado un año largo perdiendo mucho dinero, perdiendo. No da abandonado, están integrando en sociedades más grandes. Se abandona granjas que ya están como chicas. No he tenido momentos buenos, momentos malos, pero como este último no he tenido nunca, nunca una racha tan mala como esta. Siempre ha habido altas y bajas, pero no han durado tanto. ¡Gracias!